¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a este nuevo videoblog y si alguna vez se han preguntado qué bicicleta es la ideal para empezar en el mountain bike, pues a continuación se las presento. Muy bien amigos, pues tal vez en alguna ocasión se han preguntado qué bicicleta es la que yo debo de comprar para mí, la bicicleta ideal, entonces pues ahorita en estos momentos les presento la Marlin 7 de la marca Trek, esta bicicleta es modelo 2021 y pues se las describiré un poco para que descubran el por qué esta bicicleta es la perfecta para empezar. Ok, de entrada les digo que esta bicicleta la realidad es que es muy muy ágil tanto en terracería como en pavimento, entonces te da las dos opciones para salir a rodar ya que su llanta 29 x 2.20 te va a dar agilidad tanto en terracería como en el pavimento y pues todos buscamos esas opciones. Muy bien, pues esta bicicleta cuenta con una suspensión RockShox hidráulica, esta suspensión cuenta con un sistema de bloqueo que al momento mi suspensión va a rebotar y al momento de bloquear la suspensión quedaría totalmente rígida. ¿De qué me funciona esta suspensión? Cargar de que cuando estés en una pendiente donde haya mucha inclinación puedes bloquear la suspensión y vas a aprovechar al máximo cada esfuerzo. Y otra parte muy importante que es muy particular de esta bicicleta Marlin 7 es que esta transmisión es uno por diez, o sea es una transmisión con un monoplato adelante y con un cassette de diez pasos atrás. Esta transmisión nos va a dar mucha agilidad al momento de nosotros estar subiendo una cuesta arriba y si vamos empezando en el mountain bike y no tenemos la suficiente fuerza para subir pues esta transmisión básicamente nos va a ayudar de manera muy muy buena. Otro dato importante es que esta bicicleta cuenta con unas bielas FCA, estas bielas van dependiendo del tamaño a cuestión de la medida del cuadro. Otra parte importante de la Marlin 7 es que trae frenos hidráulicos. Muchas bicicletas traen frenos mecánicos, esto en que afecta que vamos a tener que realizar mucha más fuerza al momento de querer frenar y unos frenos hidráulicos pues van a conseguir el frenado ideal con tan solamente un dedo. Otro dato interesante de esta Marlin 7 es su peso, este peso de esta bicicleta anda alrededor de los 13 kilos que realmente pues es una bicicleta ligera a comparación del precio y se maneja un cuadro silver alfa de aluminio que es un cuadro muy muy ligero y resistente. Otra de las ventajas que nos maneja esta Marlin 7 es que tiene sus orificios para poder poner los portaánforas y poner el ánfora del agua. Nos da la opción de poder poner dos portaánforas que la verdad es muy bueno para poder tener una buena hidratación en nuestras rodadas. Y otra parte muy muy importante es que esta bicicleta también ya tiene sus orificios para poder instalar lo que es la patita de cabra que esto nos va a ayudar a estacionar la bicicleta de la manera más fácil y en cualquier lugar que nosotros deseemos. Muy bien amigos y otra parte muy interesante de esta bicicleta es el precio ya que por $18,699 pesos puedes adquirirla y la realidad es que por calidad y precio está súper bien. Los componentes que te ofrece son componentes muy buenos, es una marca premium que te da garantía en cuestión del cuadro de por vida por cualquier defecto de fábrica entonces valdría la pena que la prueben y si no tienen la cantidad de dinero para poderla adquirir en estos momentos también encontramos con otros sistemas de pago que es Atrato, que Atrato es una financiera que trabaja con nosotros para que tú puedas tener tu bicicleta. Muy bien mis amigos pues hasta aquí el videoblog de hoy espero les esté funcionando esta información y les ayude a poder decidir qué bicicleta adquirir por primera vez sobre cuestiones del mountain bike. Me despido les recomiendo que sigan nuestro canal, activen las notificaciones y nos vemos en el próximo video.